quien gobierna es quien gana la elección por eso quien gobierna hoy la república en el ámbito federal se llama Andrés Manuel López Obrador y quien dicta los lineamientos de política económica de política exterior, política interior de todos los ámbitos gubernamentales todos es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador así es que los señores gobernadores que hoy quieren gobernar la república cuando quien ganó la elección se llama Andrés Manuel López Obrador se equivocan y ellos lo saben así es que los llamamos a que esperen los resultados de las elecciones esperen el resultado de la elección del 2021 para ver la composición de las cámaras federales y de los congresos locales pero el ejecutivo federal está definido hasta el 2024 así es como se gobierna en una democracia lo demás son grupos de políticos, los gobernadores que hoy quieren desde ese polo político que han formado influir hasta determinar la agenda de la nación no se equivocan todos tenemos una agenda y todos podemos crear puntos de una agenda pero la agenda de gobierno la determina quienes ganaron las elecciones Gobierno de Puebla hacer historia hacer futuro